Ahora estamos aquí con un compañero de los Artibles, que tiene un pedazo de blog que os dejaré en la descripción. Es Juan Manuel, aquí os dejamos para preguntarle un poco cómo ha ido el entrenamiento. Bueno, el entrenamiento ha sido solamente 10 kilómetros, los dos que hemos hecho todos juntos, contando las dos vueltas que hemos dado a Plaza de España, y luego ya 8 kilómetros que he ido tirando por sensaciones, poco a poco, y de menos a más. Pues, esta es la primera semana, que estoy por vino en serio, como quien dice, porque en enero he estado ocupado por los exámenes, y estoy ya mentalizado para ir fuerte por los 10 kilómetros del circuito del IMD. ¿Te planteas hacer en un futuro una maratón? Por supuesto, pero no sé cuánto. Primero quiero terminar la carrera, y quiero tener un poco más de tiempo, quiero terminar la carrera universitaria, y después ya a partir de ahí, que cuando tenga más experiencia, y un poco más de edad, y sobre todo gana, aunque eso precisamente no me falta, pero la haré y será aquí en Sevilla. Mucho seguro. Pues muchas gracias. Mucho de nada.